Un posible artefacto explosivo fue localizado la tarde de este viernes en los baños de la central de autobuses de la ciudad de Irapuato. Elementos de seguridad privada reportaron el hecho al sistema de emergencia 911, movilizando los elementos del cuerpo de bomberos, protección civil y personal de la Sedena. La zona se encuentra acordonada y resguardada por elementos también del ejército mexicano, asimismo personal altamente capacitado en artefactos explosivos ya trabajan en el interior. Hasta el momento no hay mayor información por parte de las autoridades.